Hola amigos, estamos en pleno tránsito solar por el signo de Géminis. Además se va a producir un eclipse anular del Sol en el mismo signo. Por un lado, este favorece las relaciones que mantenemos con el entorno y nos invita a fomentar y buscar reunirnos con amigos o conocidos. Pero si estáis pensando en montar un negocio o inaugurarlo en estos días, no es el momento muy propicio para llevarlo a cabo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los fuertes aspectos que vais a recibir en estos días de Urano y Mercurio os van a llevar a que busquéis aquello que os estimule. Sabréis cómo conseguir y dejar atrás aquello que no os estaba dejando avanzar os ponía trabas para llevarlo a cabo. Vais a encontrarle la solución adecuada, aunque deberéis tener cuidado con vuestra economía, pues para conseguirlo quizás tengáis que gastar más de lo necesario. Los fuertes influcos que recibís de Mercurio resultarán muy benefactores para aquellos que os dediquéis al estudio o que vuestra profesión tenga que ver con lo intelectual. Notaréis cómo os encontráis más abiertos y también lo va a afectar al resto porque será que os vais a mostrar como más extrovertidos. Aunque eso sí, ser cuidadosos a la hora de relacionaros con los demás, pues pueden surgir ciertas tensiones porque Marte en oposición os puede provocar luchar con el entorno y también a nivel de la pareja, en muchos casos pudiendo llegar a rupturas inesperadas. Vuestra salud, tener cuidado con los cambios de temperatura, sobre todo los que son muy bruscos por la garganta, será vuestro punto más débil. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, durante estos días tendréis que tomar ciertas decisiones que van a requerir mayor concentración por vuestra parte. Los fuertes aspectos que recibiréis de Marte os van a ayudar a nivel laboral. Además, contáis los fuertes influcos que vais a recibir de Plutón. Serán unos días donde van a aparecer nuevas e importantes oportunidades a nivel laboral, mejorando vuestra situación en este sentido. Ello hará que también comienza a mejorar vuestra situación económica. Vais a notar como la balanza, por fin, de vuestra economía logra el equilibrio. Eso sí, quizás donde todo se complique un poquito es a nivel del amor. Pues pequeñas desavenencias con la pareja os pueden atraer dudas. Pues tenéis a un Saturno retrógrado que os puede hacer que vuestro mal humor o bien un gran cansacio que lleváis alargando ya mucho tiempo os creen una sensación de desgaste emocional. Tomaros la vida con más calma. En salud, tener cuidado con los ejercicios bruscos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito del astro rey por vuestro signo os hace destacar sin el menor esfuerzo por vuestra parte. Ellos, debido a que sois el signo estrella por excelencia y os confiere un aura muy especial como es uno de los astros más benéficos que hay os va a ayudar a partir de vuestro cumpleaños iniciándose un ciclo muy especial y bueno para vosotros. Además, contáis con el tránsito de Júpiter por vuestra casa doceava y de Mercurio, vuestro planeta regente que os va a ayudar sobre todo a aquellos que estéis pasando por una etapa de sufrimiento o pruebas que os haya puesto la vida. Os va a ayudar a mejorar en todo. Si estáis a la espera de un cambio a nivel laboral este va a llegar por sorpresa y va a ser muy bueno. Las reuniones con los amigos os van a ayudar y se van a convertir en vuestro mejor apoyo. Aunque si estáis esperando la noticia de un nuevo contrato este os puede llegar en estos días pero deberéis ser conscientes que os obligará a centraros totalmente en él. Si lo hacéis os traerá grandes beneficios económicos. Cáncer 22 de junio al 22 de julio Bueno cáncer, se puede decir que ante vosotros se os presentará una semana llena de acontecimientos muy especiales. Los fuertes aspectos que recibís de Urano desde Aries os harán llegar grandes oportunidades laborales aunque durante estos días desarrollaréis una frenética actividad a nivel laboral notaréis como recibís la recompensa por el esfuerzo realizado. Además vais a notar los influjos benéficos que os está enviando Júpiter ello conlleva que formaréis parte de importantes reuniones a las que tendréis que asistir no sólo como acompañamiento en muchos casos porque también os podéis convertir en los protagonistas y va a traer la suerte hacia vosotros con lo cual todo ello será altamente positivo para vuestra vida lo más importante os va a acontecer a nivel laboral nuevas expectativas se abren ante vosotros pero también en el amor pues el tránsito de Vernus os confiere un encanto muy especial aquellos que os encontréis sin pareja será por poco tiempo el amor va a entrar en vuestra vida en lo económico aunque habéis tenido gastos inesperados la situación mejora y vuestra balanza llega por fin al equilibrio Leo 23 de julio al 22 de agosto Bueno, Leo los fuertes y armónicos aspectos que recibiréis en estos días de Venus y Plutón en tránsito por vuestra casa sexta os van a abrir ante un gran abanico de oportunidades muchas de ellas ligadas al mundo laboral ello hará que dentro de vosotros crezca una gran fuerza y os mostraréis con ganas de luchar para avanzar en vuestros objetivos aunque por otro lado digamos que vuestra ambición os llevará a cargaros y encargaros de todos los problemas que os rodean aunque no sean vuestros propios momento propicio para conseguir llevar a buen término esos proyectos que tenéis inacabados si estáis pendientes de que se solucionen algunas situaciones o papeles estos van a conseguir atraer el triunfo hacia vosotros a nivel sentimental los fuertes aspectos que recibiréis de Marte en tránsito por vuestra casa tercera os ayudarán a que los vínculos se hagan más fuertes no solo lo vais a notar a nivel de la pareja sino también con los amigos y familia a nivel de salud unos días de descanso os vendrán muy bien sobre todo para dejar atrás el estrés al que habíais estado sometidos en los últimos tiempos Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre bueno Virgo los fuertes aspectos que recibiréis de Plutón desde Capricornio os llevan a querer avanzar en todas esas metas que os habíais propuestos por muy ambiciosas que resulten este fuerte influjo lo notaréis a nivel del trabajo a la vez vais a notar como tendréis una evolución personal muy importante será el momento en el que debéis centraros en concretar aquellos asuntos pendientes que os preocupaban además vais a notar como si iniciéis los cambios necesarios sobre todo a nivel de la economía esta va a mejorar y os sentiréis muchísimo más tranquilos sobre todo en este sentido a nivel de las relaciones con Venus en la casa quinta os va a ayudar a que se amplíe vuestro círculo de amistades y os vais a mostrar abiertos y creativos a nivel de la pareja debéis tener cuidado con las afirmaciones pues esto podría desencadenar alguna pequeña crisis en la relación ya puede también afectar a vuestra salud pues la ansiedad que os puede provocar os puede hacer que os cueste un poquito más salir adelante aunque eso sí al final el entendimiento va a estar entre vosotros Libra 23 de septiembre al 22 de octubre bueno Libra los benéficos y armónicos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas entre ellos el Sol desde Géminis y el tránsito de Júpiter vuestra casa décima harán que este resulte un momento muy importante pues todos aquellos proyectos e iniciativas que querréis realizar a nivel laboral estas van a alcanzar el éxito ello os va a llevar a encumbraros y como destacaréis en el trabajo os va a dar mucha fuerza para afrontar todos los retos que se os presenten pero además lo vais a notar a nivel sentimental el amor se va a convertir en una prioridad para vosotros los libras que os encontréis solos os van a entrar prisas por encontrar el amor además para los que estéis acompañados ya os tocarán vivir unos grandes días al lado de vuestra pareja alguien de vuestro entorno os va a ayudar a dar un cambio muy positivo a vuestra vida a nivel de salud vais a notar como la tranquilidad va a equilibrar las situaciones que os toque vivir y van a favorecer sobre todo el área de la salud Scorpio 23 de octubre al 22 de noviembre bueno Scorpio los fuertes aspectos que recibiréis de Urano y de Marte en estos días os van a llevar a vencer a aquellos que se muestren como adversarios os va a ayudar a mostraros con una gran fuerza interior y os va a beneficiar sobre todo a nivel laboral os mostraréis más competitivos y nadie va a poder seguir vuestros pasos si estáis planeando un proyecto de trabajo o en vuestros negocios si sois empresarios este es el momento más favorable para llevarlo a cabo pues se va a ver culminado por el éxito pero sí deberéis ser cuidadosos a la hora de comentar vuestros logros sobre todo de vuestra vida privada por las envidas os pueden perjudicar perdón en vuestra carrera en el amor vuestras ilusiones se van a ver cumplidas tanto a nivel de la relación matrimonio como si deseáis aumentar la familia eso es cuidar un poquito la economía para que los gastos no os desborden por ello os aconsejo que deis los primeros pasos para organizarla de esa forma evitaréis alguna sorpresa no muy agradable en salud intentar dar grandes caminatas al aire libre os liberará del estrés Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre bueno Sagitario en estos días una fuerte cuadratura de Neptuno desde Pisces y de Saturno en caso en tránsito por vuestra casa doceava os pueden hacer sentir como si llevárais un gran peso encima de vuestra espalda mucho debido al estrés que habéis sido sometidos aunque vosotros buscáis la tranquilidad no la encontráis ni en la soledad vuestra tendréis que armaros de valor y no dejaros influenciar por lo que os rodea aunque no os apetezca realizar ningún tipo de actividad no os intimidéis y vencerla el movimiento será vuestra mejor arma Saturno os va a llevar a tomar decisiones que van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro aunque es un planeta un poco negativo también llamado a los enemigos ocultos pero por otro lado es muy positivo pues nos hace descubrir cuáles son sus intenciones y las posibles traiciones de las que podemos ser objeto haciéndonos poner los pies en la tierra a nivel de las relaciones debéis intentar conciliar un poco la agenda para poder atender todos los compromisos y no olvidaros de ninguno de ellos a nivel sentimental en cambio la situación resultará muchísimo mejor Venus desde Capricornio os va a hacer vivir unos grandes momentos con la pareja será el tiempo ideal en que el deberéis tomar decisiones importantes respecto a la relación un viaje o una cena sorpresa va a resultar muy importante sobre todo para que la chispa resurja entre vosotros en salud cuidaros un poco más las articulaciones Capricornio 22 de diciembre al 20 enero bueno Capricornio el tránsito de Marte por vuestra casa décima os llevará a que todos aquellos objetivos que os habéis marcado por fin alcancen el éxito nuevas e importantes oportunidades os llevarán a avanzar en el trabajo será una etapa en la que resolveréis todos aquellos problemas que os aparezcan la suerte poco a poco se va instalando en vuestra vida no solo la vais a notar a nivel laboral sino en otros aspectos como el amor atrayendo la felicidad a vuestro alrededor como os he dicho el trabajo también se verá afectado y os va a traer nuevas e importantes oportunidades sobre todo para aquellos en las que vuestra actividad resulte creativa los demás también lo vais a notar pues estaréis más abiertos y comunicativos ellos va a abrir cantidad de puertas a nivel sentimental una conjunción Venus-Plutón os mostrará más cordiales y con más ánimo ante los que os rodean la familia los amigos os llenarán de alegría momentos donde compartiréis vuestras vivencias en salud será unos días para que iniciéis alguna actividad deportiva Acuario 21 de enero el 19 de febrero bueno Acuario varios planetas entre ellos Saturno en tránsito por vuestra casa décima y Neptuno en la segunda y Júpiter en la sexta el primero os apoyará a nivel de las relaciones el otro será en la casa de los recursos y el último en la del trabajo lo vais a notar porque os encontráis con ganas de realizar más actividades pero a ver las iniciativas que toméis durante estos días resultará muy aplaudida será muy prometedor para aquellos que trabajéis de forma grupal a nivel económico también lo vais a notar recibiréis una entrada de dinero que os va a venir muy bien a más el tránsito Júpiter por vuestra casa sexta la del trabajo y las relaciones con el entorno estas dos situaciones os llevarán a organizaros mejor sobre todo a nivel laboral y a sacar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo en el amor os vais a mostrar como un gran seductor y nadie va a resistirse ante vuestros encantos además como es una casa que tiene que ver con la salud os va a ayudar a mejorar a los que estéis más delicados y los demás os vais a sentir plenos de energía Pisces 20 de febrero al 20 de marzo bueno Pisces los fuertes aspectos que recibiréis de Júpiter en estos días y de otros planetas que se encontrarán en tránsito por vuestra casa cuarta es una casa que tiene que ver con el entorno más cercano familia amigos el hogar en general será el momento en el que os plantaréis alguna actividad en común a nivel laboral serán unos días en el que os gustará ampliar vuestros conocimientos tanto para conseguir una mejora a nivel del trabajo un ascenso o un cambio resultando muy importante sobre todo para aquellos que este tenga que ver con un destino turístico o bien que estéis guías veréis como después de estos días saldréis muy fortalecidos y el triunfo estará en vuestros manos a nivel de salud estaréis un poquito sensibles además el cansancio puede hacerme ya vosotros tratar de relajaros y descansar y veréis como os vais a sentir muchísimo mejor bueno solamente me queda felicitar a todos los Géminis y suerte para todos en general y y y y y y y y Gracias.